Este es el panorama epidemiológico de la sarbovirosis a la semana epidémica número 23. Al día de hoy, el estado de Morelos ha confirmado un total de 52 casos de dengue, los cuales se han clasificado de la siguiente manera. 14 corresponden a dengues no grave, 36 a dengues con signos de alarma y tan solo 2 a dengue grave. Nos encontramos en el canal endémico de dengue, en una zona de seguridad, lo que nos va permitiendo trabajar con mayor amplitud las actividades de prevención y de control de municipios como Temisco, Amacuzac, Tepalcingo y Temuac. En el caso de Zika, tenemos que recordarle a la población que se confirmó ya un caso a la semana número 21 y está ubicado en la jurisdicción sanitaria número 2. Se abre una ventana de oportunidad para decirle a la población que el periodo epidémico de dengue ya ha iniciado y va de la mano con la temporada de lluvias. Es por eso que la recomendación va encaminada a que eliminemos todos los criaderos que puedan servir de desarrollo de las poblaciones de mosquito, como son llantas, muebles de baño en desuso, botellas, lonas abombadas, juguetes de los niños devederos de animales, los cuales hay que retirar del patio, de la azotea e incluso del interior de la casa. Estas recomendaciones nos mantendrán alejados de los mosquitos. Muchas gracias.